Yo hablé con Nati también en un momento, hablábamos de algo que era del pasado y la verdad estuvo gracioso. Ay, ¿qué hablaron, Ben Thielen, del pasado? No, no, no se puede, no se puede. ¿Qué cochinadas estuvieron haciendo? No, no, no. ¿Cómo fue del pasado? ¿Fue de...? Del pasado cercano. ¿Usted es el pasado? No, el pasado cercano del programa, el pasado cercano de este programa. Todo empezó porque las historias de Nico eran una verga, y se las respondí, las respuestas de las preguntas que hace. ¿Y qué hay que hacer así? Y... ¡Ja, ja!